un mago mio, que loco que pase debe de tener hambre ahora chequeamos tengo que sentir el dolor de cabeza con mi tacheto por dentro entonces ya compro las pastillas que son para dolor de cabeza son como unas pijinas pero quieren especificamente para eso y las compraste? en la mesa de boticia y las compraste? y las compraste